Lo más parecido es una telaraña, pero claro, una telaraña solo está así pues sería como una telaraña en tres dimensiones. Las fibras conectan hacia todos los sentidos, todas las estructuras. Una fibra muscular, y al lado tenemos otra fibra muscular. Si estas fibras se tocaran, al mover el músculo rozarían, se estropearían y dolerían. Entonces, tiene que haber algo que separe estas dos fibras para que puedan lubricarse y desplazarse. Lo que está separando esto es el tejido conectivo. Lo que está separando los huesos, porque los huesos no tocan entre ellos, lo que está separando los huesos entre ellos es el tejido conectivo. Y si los huesos entre sí no se tocan, la gran pregunta es, ¿son realmente tan fuertes? Los huesos no están sosteniendo nuestra estructura. Como una tienda de campaña, el hueso hace así y levanta la tela, pero los huesos entre ellos no se tocan. Quiere decir que el pegamento que está uniendo todos estos huesos es más fuerte que el hueso en sí, porque si no se colapsaría. Por tanto, esa telilla va a ir resulta que es mucho más importante de lo que nadie había creído. Toda la estructura que tiene y todo lo que abarca las funciones que tiene y cómo se relaciona con todo el cuerpo. Y a todo esto me ha llamado órgano intersticial. Hablaremos más adelante de todas las funciones que tiene, que son asombrosas.